esta canción si mucho poquito mucho es la que va a ser we don't take the we take the taxi a lot now so it doesn't make sense anymore but if you want to do some sports you can take the metro or metrobus in mexico yeah it's very sportive it's like rugby you have to push but after everyone is very nice you know that's why i love you know it's like very nice vibe but very pushy vibe yeah you haven't seen the most um funny videos about people getting their jobs in the morning like in the top hour they are like really really supportive i know and did you see the video where you see mexico metro and japan metro and they do comparison it's so funny yeah because in japan they are all in line very organized and stuff we don't we are trying because of pandemic and you know sana distancia we're trying to make lines to get into it but yeah but i'm very impressive it's getting better now because i was like wow they're so organized it's almost like japanese now yeah it's not like seven years ago when i first came it was really wild for getting inside we're doing better and you need to stop like one stop before you know for make sure you're gonna get out no but it's cool to stay wild if everybody is like asian and japanese the world is going to be too robotic after can we do a list of um all the genres that at least are part of this uh reddishon claro in the richon tienes like drone music con la canciones sayonara es muy a me de meditativo en calma es solo la cuna una drone tenemos con disconexión en español disco country opera electro opera tambien psych psychedelic raggaeton opera en force el respeto sabemos perfectamente que toda esta combinación es infinita no desde electrónica hasta la ópera y ahorita ustedes vienen no de lugares como veracruz o tulum han mantenido un acercamiento muy constante con méxico dentro de todo este eclecticismo en your music is there something in mexico that um is already an influence for you in your music you're thinking about something like visual or maybe um dress dresses or uh any kind of uh rhythm is mexico uh still um influence into your music si 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 and lot of uh but there is two parts i think in mexico because there is two cultures there is a indigenous culture so this it will be more like the spirit influence the traditional clothes with the brodery the temazcal influence the philosophy influence bienvenida abuelida pierda influence uh also like tennis like uh mistico pantalones con la palestina fabricado you know con mexican muchas intranes y urso la la mexicana influence de la colonización del español los trompet de los mariachi que es es verían como un corrida y no it sounds very spanish pam 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 so este a mexico es muy interesante porque es un mixto de españa pero es muchas muchas uh very old spanish spanish culture with the spiritual indigen culture from los verdades indios from like the real people who are from there and uh at the end you have like a crazy mix you know it's uh sad because uh it's there is a lot of like sadness with colonization stolen land etc etc and it's also happy because now we just have a crazy country very cool with like lots of mix of culture you know yeah i can see that but do you see that into your music now are you um gonna let these influences flow into future music well yeah we already did many songs in spanish yeah we have a spanish album that's connected with spain of course you know and uh and uh as you say the music uh there is some spanish influence that come here after here it's more like mariachi it's not exactly the same and this kind of stuff but yeah no gusta la trompeta la guitarra classica este tipo de cosas y como artista yo no conozco mucho artistos de aquí musical pero me gusta como los clássicos mexicanos como chavela vargas o con saco maestas actually she was not mexican she feel it like mexican i saw i thought no uh she used to say like uh mexicans they do burn whatever they want like i think she was from uh coast i won't like to yeah it's like louise mariano but we have some um mexican uh people we came on our record uh trompetes but not really but we have like singer we have tatiana as hell uh she gonna sing in our next songs that we're gonna release next year on the on the spanish mexican album hispanic album let's say yeah let's say hispanic no hispanic album it's todos you know source america yeah i knew about your um experience in sevilla and also madrid that's why you included spanish as a language and i would like to know what's mexico how what's the place mexico into your music or future music but anyway okay so you are um releasing this movie uh this live fictional tv show um you expanded as an artist from far away from music into uh acting and directing and producing um how how do you feel do you feel like perfectionist artist into all the stuff you're doing yes we do we try to go like as much closer uh cerca de la perfection but it's very very hard you know it's never perfect but when we do something we really try to push it uh as much as we can and have no regrets you know like this we have like good quality art we can keep and stay in the time um what do you feel sasha yeah right i'm agree with that i would like to know with all these uh influences of music places histories and moments of life stories what 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 year would you like to say you're coming from because there's so many decades and 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 influences you know it's uh hard to say i think it's 2010 2010 yeah we're come from 2010 2010 yes yes well yeah if you look at our fecha de idioma and a passport we are from now but uh but uh yeah so in every decade there's stuff that we like maybe 20s no no i say now we're in the 20s but for me we come from 2010 okay 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 what do you think guys if we go so with some more music um i would like to uh estrenar una nueva canción de esta reedición de suplements de paradigms entonces alguno de otros de estos otros idiomas en los que intentaron hacer estas nuevas versiones cuál elegirían tenemos va a novel oculans que es un remix disconexión quizás disconexión en español lo puedes abrazos o al radio quien hizo esa versión en español es un nombre de sevilla que se llama con de duque que es una persona que el portante de sevilla ok entonces por favor chicos presenten esta nueva versión por primera vez en español o le como sientes esa creatividad se ya va si es divertido de probar muchas cosas y es como a nosotros o no gusta el chat diferente tipo de música y siempre que yo escucha un tipo de música que me gusta yo soy como vale me gusta hacer una versión de este tipo de música también y mientras que es muy raro y es muy diferente de todo es es la la cosa en la fama es que desde el principio está abierto a todos los tiros y los mezcla muy y ahora estamos en 2020 hay muchos tiros de música que fue y la cosa es graciosa es de mezclar porque si no es solamente revival pero es más gracioso de mezclar raro tipo de música como está como country disco como esta canción no no lo sé y siempre que escucha cosa como yo escucha paso doble parece muy lejos de que hacemos pero yo soy vale me gusta hacer un paso doble también porque está divertido para mí podríamos decir bueno yo podría decir más bien que en este revival de muchos géneros que hoy se ve el post punk de repente el r&b y muchos otros géneros tal vez esa es una forma de salvarse de repetir cosas no como simplemente jugar y experimentar y aventar cosas raras ya ver qué pasan juntas qué consejo le dirían a la gente que está haciendo creativa y está estancada a la gente que está aburrida a la gente que escucha y que no sale a lo mejor de la misma dinámica de siempre que les podrían decir a esa gente no lo sé porque después me gusta las cosas diferentes nuevas pero cuando yo dicho un concerto de blues tradicional o de clásico tradicional o de flamenco tradicional me gusta que hay cosa tradicional también entonces yo la gente no tienes de hacer de estar original para estar original si a tú te gusta hacer flamenco tradicional o hacer no lo sé está bien solamente hace lo que lo que te gusta y que viene del corazón que venga del corazón ese es el consejo y creo que es momento porque ya se nos está acabando este programa marlon sasha de regalar ese pase doble para que no vayan solos que creo que la fama i think la fam is like one of those bands that you can go by yourself and you can have fun anyway the first time i saw you guys it was on imperial you know this small place like years ago or your first show it was like 200 pesos with a very cheap psychotropical berlin cd it was amazing and i was by myself and so but ok cool so we still have chips city and our city is only 200 pesos los discos de la fam siguen un buen precio pero bueno hoy pueden ir solos acompañados tenemos un pase doble o dos boletos si quieren ir dos personas desconocidas los los boletos de el concerto es más caro porque es una concepto para support para ayudar el teatro sido para comprar una sistema de sonora teatro lucido es la mejor plaza de mexico so we want to help us this place would you like for the winners of the ticket would you like to them to do something special or we just maybe dress good tomó el dress code para mañana es cabaret y la cita es en el teatro lúcido y la hora ok y mañana tenemos sam quilly de australia ok pues ahí está la invitación y en unos minutitos ahorita soltamos la dinámica para que se lleven esos pases mientras tanto pues háganos a la invitación a seguir de cerca esta película de la que estábamos hablando paradigmas y donde la podemos ver ya está disponible salió en octubre 20 si no ahora no es disponible en internet pero mañana vamos a hacer una proyección de la película en el teatro y después en más meses vamos a poner en internet en una plataforma ok ahí están los planes y pues a seguir de cerca para poder tener la película en nuestros manos pues chicos muchas gracias muchas gracias a todos se fue muy rápido pero un gusto tenerlos acá ya que tú tienes un público muy entusiasta aquí en México ok la canción en español ok déjame mirar mientras nos ya tenemos por acá le jacdan con esto nos despedimos esto es huele a nuevo mi nombre es susana h guys thanks a lot muchas gracias gracias a vale gracias a todos disfruten la fam y atentos porque en unos minutos regreso yo nada más a regalar ese pase doble esto es le jacdan ellos son la fam en huele a nuevo de reactor 105 no 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 no